En el marco de la conmemoración de los 60 años de vida institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, estudiantes, docentes, directivas y comunidad estudiantil se vincularon al denominado Bingo Solidario. La intención es involucrarnos a todos como universidad, formar más que comunidad estudiantil, es una familia, integrarnos en lo máximo y pues lograr este tipo, por ejemplo, de objetivos que en el caso del Bingo Solidario es las becas alimentarias. Nuestro plan de trabajo gira en cuatro ejes principales, el uno que es la investigación, el arte, la cultura, el deporte, también la defensa tanto de los derechos como de la garantía de los estudiantes y fortalecer también temas que corresponden a la inclusión del estudiante. Con el evento se reunieron dineros para ayudar a estudiantes de escasos recursos de la institución con becas alimenticias para aquellos que lo necesiten. Es muy importante que nos vinculemos a todo este tipo de actividades, como lo he dicho, la intención es colaborar como equipo para el estudiantado y también mostrar el apoyo a todos los estudiantes que presentan dificultades en la universidad. El impacto de este Bingo, entre otras actividades que hemos venido desarrollando, es recolectar fondos para poder apoyar con becas alimentarias a los estudiantes de escasos recursos económicos que por alguna circunstancia se encuentran en riesgo de deserción. Enlace es una iniciativa de la Universidad Cooperativa de Colombia para disminuir los porcentajes de deserción estudiantil. Trabaja en conjunto con los diferentes representantes de los distintos programas académicos de nuestra institución, generando estrategias que permitan fortalecer el proceso de permanencia estudiantil. Con eventos como este se refuerzan los valores institucionales y de solidaridad de parte de los integrantes de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Paso.